En la izquierda de abril, esta misma mañana, en el grupo de la gente de la Unida, se ha presentado una pregunta fundamentalia por la cual se exige al gobierno y por lo tanto a la Secretaría General del Estado que se aplique la normativa vigente para llegar al caso y legalizar a estas asesoraciones, a estos partidos políticos o a estos colectivos que no hacen, si no se traen odio, si no se traen la violencia, que no respetan los valores fundamentales. ¡Vosotros, partistas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!